Entrega en primera etapa del campus Guase Nochistlán. Se llevó a cabo la entrega oficial del edificio de campus Nochistlán de la Universidad Autónoma de Zacatecas a la rectoría. Estuvieron para recibir la obra el rector Armando Silva Chaires y para entregarla a Arturo Maldonado, responsable de la unidad de construcción de la universidad. De acuerdo con la información proporcionada por la directora del programa 11 de Nochistlán de la unidad académica preparatoria, Eunice Esparza Durán, este campus ocupa una extensión de dos hectáreas que fueron donadas por el señor Manuel Valdés al municipio para este fin. Asimismo, destacó que la inversión de 15 millones de pesos para esta primera etapa, de un total de cuatro, se realizó con recursos federales. Las opciones educativas que la Universidad Autónoma de Zacatecas brinda a la sociedad de este municipio son, además de la preparatoria, enfermería y las artes.